Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 4 de junio y comenzamos, como siempre, con titulares. Manzanares forma a profesorado y profesionales contra la violencia de género. Serán los días 5, 6 y 7 de junio. Ya es posible enviar un WhatsApp a la Policía Local de Manzanares, que pone en marcha dos líneas móviles para comunicar cualquier incidencia o requerimiento. Manuel Gómez entrega en nombre del Ayuntamiento una placa de hermandad a Manzanares de Caldas. El español se traslada hasta Colombia durante tres meses para realizar ayuda humanitaria. En marcha el segundo ciclo de Cine Solidario Abriendo Horizontes, organizado por la ONG Solman. Adima convoca su decimoquinta marcha por la diabetes. Se celebra el sábado desde las seis de la tarde, con salida y llegada en el pabellón de Fercán. Pues tal y como les adelantábamos en titulares, durante los días 5 y 6 de junio se llevarán a cabo las segundas jornadas de formación para profesorado este año para prevenir la violencia de género. El viernes día 7 será el turno de los profesionales de la abogacía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con estas actividades el Ayuntamiento busca trabajar de manera transversal en todos los ámbitos sobre igualdad. Este miércoles se inauguran en Manzanares las segundas jornadas de formación para el profesorado, esta vez bajo la premisa Educar para prevenir la violencia de género. Será a las cuatro y media de la tarde en el Centro de la Mujer y tendrán una duración de 20 horas lectivas en las que profesores y profesoras en activo y opositores al ámbito de la educación reflexionarán de manera conjunta sobre la expresión de la violencia de género en las aulas, incidiendo en que esta es la expresión máxima de desigualdad entre hombres y mujeres. La concejala en funciones de políticas de igualdad, Beatriz Labian, subrayaba la importancia de hacer hincapié para crear conciencia social no sólo entre los jóvenes, sino también entre los profesionales que trabajan con ellos en el día a día. Esta semana le ha tocado al ámbito educativo. Vamos a realizar unas jornadas de formación del profesorado en igualdad. Son las segundas jornadas que vamos a realizar. Se trata de un curso de 20 horas que va dedicado ya a docentes en activo, incluso también a personas que se estén preparando las oposiciones para ser docentes. Está organizado en colaboración con el centro de profesorado y, bueno, hay que decir que con presupuesto al pacto de Estado. De ahí nos viene la financiación y, bueno, es muy importante, aunque el año pasado no contábamos con ella y ya pusimos en marcha estas jornadas porque creemos que es muy importante trabajar en el ámbito educativo para que los profesionales de la educación creen un ambiente igualitario en el que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan ver esa igualdad de oportunidades que es real, para que nuestras niñas no dejen de creer que son capaces de poder hacer cualquier cosa que se plantee. Dentro de su compromiso por facilitar la igualdad real y efectiva, el Ayuntamiento busca cambiar actitudes y la mirada que hay hacia las mujeres, utilizando la formación como el instrumento más útil. Para ello, las Jornadas de Educación de Profesorado, organizadas en colaboración con el Centro Regional de Profesorado, continuarán en esta segunda edición la línea marcada en 2018 para el fomento de la igualdad. Paralelamente, se retomará la formación para profesionales que trabajan directamente con víctimas de violencia de género. Se inaugurarán el viernes 7 de junio a las 9 de la mañana. También este año hemos puesto en marcha unas jornadas para profesionales que trabajan para profesionales de la provincia que trabajan directamente con víctimas de violencia de género, ya sean mujeres o ya sean niños y niñas. Y bueno, pues estas jornadas que van dirigidas, como decía, a estos profesionales, pues a profesionales de la abogacía, a profesionales a cuerpos de seguridad del Estado, a la policía local, creemos que es muy, muy importante el ponente de estas jornadas va a ser Jesús Gil, fiscal delegado de Castilla-La Mancha de violencia contra la mujer. Y bueno, pues ahí se van a poder ver no solo los delitos relacionados con la violencia machista, sino también qué prácticas, de qué manera podemos, digamos, esas cuestiones prácticas hacerlas más o menos efectivas para facilitar sobre todo a la mujer en un proceso tan complejo y tan complicado como puede ser víctima de violencia machista. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento logra trabajar de manera transversal en materia de igualdad. Ya tuvimos una experiencia anterior hace unos años en unas jornadas que se hizo en conjunto con la Guardia Civil, con la Policía Local y también con el Centro de la Mujer. Y como decía, a lo largo de todo el año estamos formando a los consejeros del Consejo Local de la Mujer, estamos formando a las asociaciones, miembros y miembras de las asociaciones del tejido asociativo de Manzanares, que es tan importante también con perspectiva de género en materia de igualdad. Y bueno, queremos ir sumando esfuerzos, queremos ir sumando agentes implicados en esta lucha. Y bueno, como decía, la formación fundamental para cambiar esa actitud, esas conciencias y solo sobre todo para que cambiemos la mirada y dejemos de ver en la mujer, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero hay muchísimas situaciones en las que normalizamos, culpabilizamos e invisibilizamos a la mujer. Y para poder cambiar eso, pues debemos contar con muchísima formación y con muchísima sensibilización y muchísima concienciación. Por otro lado, desde las áreas de Políticas de Igualdad y Policía Local se han puesto en marcha recientemente dos aplicaciones gratuitas para móviles encaminadas a aumentar la seguridad de posibles víctimas de violencia machista. Una de ellas es la que está dirigida en exclusiva a mujeres con órdenes de protección activas. Que va dirigida en exclusiva a aquellas mujeres que tienen una orden de protección activa. Gracias a esta aplicación que gratuitamente se puede descargar, vas a la policía y se te instala, a la policía local y se te queda instalada. Pues gracias a esa aplicación y al botón, como le llamamos, del pánico, esa persona que es víctima de violencia machista, que además tiene activa una orden de protección, tiene comunicación directa con la policía local en caso de que se sienta amenazada o esté corriendo algún riesgo. Del mismo modo, se quiere dotar de un plus de seguridad a todas las mujeres de la ciudad en cualquier circunstancia y lugar. Y también hemos puesto en marcha una aplicación, de la misma manera, gratuita, que también se te puede instalar en las dependencias de la policía local. Y bueno, pues con esa aplicación, de lo que se trata es de que cualquier mujer esté haciendo lo que esté haciendo. Si se siente insegura, si se siente amenazada, si siente que su vida está corriendo algún riesgo, pues simplemente, igualmente, pulsa el botón del pánico y tendrá comunicación directa con la policía. La policía sabrá dónde estás ubicada y podrá acudir en el menor tiempo posible. Actualmente son 12 las mujeres que ya utilizan habitualmente este sistema y dos las posibles víctimas de violencia de género que utilizan su aplicación específica. Cabe destacar que el Centro de la Mujer atiende a 70 mujeres al año y que en 2018 hubo activas 48 órdenes de protección, motivos más que suficientes, desgraciadamente, según la concejala, para dotarnos de estas herramientas. Manzanares se posiciona así como pionera en España en este tipo de utilidades que en breve serán puestas en marcha en otras localidades de la provincia, como Tomelloso, y por las que se han interesado ciudades como Granada, Toledo o Jaén. La concejala de Políticas de Igualdad estará en el programa Entrevista de Actualidad que se emite este miércoles por la noche, contándonos precisamente todas esas novedades que adelantábamos en esta noticia. Cambiamos radicalmente de asunto porque si quiere comunicar por WhatsApp cualquier incidencia o requerimiento a la Policía Local de Manzanares ya puede hacerlo. Este cuerpo pone a disposición del público dos nuevos números de teléfono para facilitar la comunicación y la colaboración ciudadana. Además del tradicional 926-61-1080, se habilitan el 630-737-559 y el 648-158-490 para comunicar cualquier tipo de requerimiento, incidencia o información relacionada con accidentes y otros asuntos. Anoten los nuevos números en la agenda de contactos de sus teléfonos móviles. Son el 630-737-559 y el 648-15-8490. Estos teléfonos incorporan línea de datos, por lo que se podrán comunicar vía WhatsApp incidencias de cualquier tipo, accidentes, desperfectos en vías o mobiliario urbano, entre otros. También se podrá comunicar cualquier información en soporte multimedia, fotografías, audio o vídeos que ayuden a resolver incidencias. De esta forma, la Policía Local de Manzanares habilita plenamente sus dispositivos para un mejor servicio a la ciudadanía en la seguridad de que se hará un uso responsable y adecuado. Sí, se trata de facilitar la comunicación de la ciudadanía con la Policía Local con este nuevo formato, con estas dos líneas de teléfono móvil que incorporan también WhatsApp y hacemos una petición de hacer un uso responsable del mismo. No se trata de atosigar o de llenar los buzones del WhatsApp de mensajes que pueden ser un poco inútiles o que no aporten mucho, pero sí a medida que nos puedan ayudar a detectar cualquier anomalía, cualquier desperfecto, cualquier incidente o en su momento dado por colaboración ciudadana, ayudarnos a resolver cualquier accidente o cualquier circunstancia que se pueda haber dado, pues es una medida que yo creo que es el beneficio de todos, es el beneficio de una mejor respuesta de la Policía Local ante las diversas incidencias que pueden ocurrir en la ciudad y también los mecanismos de los ciudadanos, pues también colaborar y prestar su colaboración para que consigamos entre todos que Manzanares siga siendo un sitio que reúna condiciones para la convivencia, para la tolerancia y para una ciudad segura que yo creo que lo es ahora mismo Manzanares. A lo largo del mandato que ahora termina, la Policía Local de Manzanares ha puesto en marcha distintos servicios relacionados con las nuevas tecnologías, como un fichero de diseminados, un sistema de alertas de prevención de la delincuencia en la hostelería y el pequeño comercio, la aplicación Mi Policía para mujeres que practican deporte o la aplicación PEPOL para víctimas de violencia de género. Sí, hombre, la verdad es que en esta legislatura, en este mandato, hemos hecho un esfuerzo a incorporar las nuevas tecnologías a la Policía Local y a partir de ahí a crear nuevos servicios. En el breve resumen que hemos hecho de este mandato, pues hemos puesto en marcha desde un fichero de diseminados que permite mejorar el tiempo de respuesta de la Policía Local a la hora de atender cualquier incidente dirigido a todas las personas que tienen casas en el campo, explotaciones agrícolas y ganaderas. También el sistema de alerta de prevención de la delincuencia en el pequeño comercio y la hostelería con más de 152 establecimientos adheridos al sistema, lo que ha significado un importante éxito en el que lo que viene es a mejorar la seguridad entre todos y también, insisto, siempre mejorar el tiempo de respuesta, que es la mejor manera de poder atajar o de poder localizar lo antes posible a los responsables de cualquier incidente. Y luego también las otras aplicaciones que hemos puesto en marcha, una dirigida a las víctimas de violencia de género con orden de protección, que ya tenemos varias usuarias de este sistema, y también la que pusimos en marcha más recientemente, la dirigida a las mujeres que hacen deporte, que está teniendo una aceptación importante, que además ha tenido su impacto en otras localidades de la zona y que hemos tenido llamadas desde Ayuntamientos de la provincia de Toledo, de la provincia de Granada, de Jaén, incluso, por ejemplo, el más cercano, Tomilloso, que la va a poner en marcha dentro de poco. Por lo tanto, yo creo que son innovaciones que hemos hecho en esta legislatura, que vienen a ampliar y mejorar la cartera de servicio, vienen a modernizar la policía local, a tener, a modernizar el concepto de seguridad y que también, bueno, pues en la medida que han sido novedosos, pues otras ciudades, ¿no?, pues lo están tratando de incorporar, porque se ve su eficacia y se ve lo importante, ¿no?, que es adaptarse a los tiempos con estas novedades tecnológicas. Todas estas aplicaciones y servicios son gratuitos y se pueden solicitar en la jefatura de la Policía Local de Manzanares de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Por otro lado, el manzanareño Manuel Gómez se traslada hasta la ciudad colombiana de Manzanares durante tres meses para realizar labores de concienciación en materia de sexualidad, entre otras actividades de ayuda humanitaria. Antes de su partida, el alcalde en funciones, Julián Nieva, le entregaba una placa de hermandad para la ciudad homónima. El 24 de mayo, Manuel Gómez partía hacia la ciudad colombiana de Manzanares, ubicado en el departamento de Caldas. La conocida como Ciudad Cordial recibirá del Ayuntamiento de Manzanares, Ciudad Real, una placa de hermandad. Julián Nieva ha querido trasladar el cariño y afecto de los españoles a la ciudad homónima, donde Manuel Gómez realizará labores solidarias. Manuel Gómez, además, representa lo mejor, ¿no?, desde el punto de vista de que siempre hay tiempo para dedicarlo a los demás. Y como él dice, ha dedicado toda su vida a trabajar y cuando le llega el momento del descanso, pues también encuentra un motivo, primero para seguir vivo y segundo para ayudar a otras personas. Y en el viaje que va a ser importante a Caldas, en Colombia, pues bueno, pues les trasladamos a nuestros hermanos y Manuel va a ir representando a todos los manzanareños, al alcalde y al ayuntamiento y a toda la ciudad, pues les va a trasladar el afecto que les tenemos. El alcalde en funciones ponía en valor que después de dedicar toda su vida a trabajar, durante su jubilación, en lugar de descansar, encuentra motivación para ayudar a otras personas. Siempre hay motivos para la colaboración, para el altruismo, para la cooperación y también para la concienciación, porque llevan un tema muy, muy importante en un mundo como aquel, donde por desgracia las niñas muy, muy jóvenes, a edad muy temprana, pues interpretan, yo diría que erróneamente, lo que es la maternidad y se quedan embarazadas en unas fases de la vida muy temprana y también van a hacer un trabajo muy importante de concienciación en ese sentido y lo van a hacer incluso compartiendo por videoconferencia con España. Para Manuel, su labor humanitaria se complementará con ayuda en comedores y facilitando la entrega de medios de apoyo a personas discapacitadas. Se trata es de establecer o de ayudar a la Fundación a complementar su labor humanitaria que de momento allí lo que hacen es darle de comer a unas 40 o 50 personas adultas y a unos 20 o 30 niños les dan de desayunar y de comer y de lo que se trata es de ampliar la labor humanitaria que ellos hacen tratando de dar videoconferencias desde aquí con asociaciones de Manzanares nuestro para que los niños allí pues interpreten lo que es la sexualidad de la manera adecuada. Luego hay otra serie de proyectos en los cuales vamos a tratar de hacer que personas que tengan medios suficientes ayuden a través de facilitar sillas para personas discapacitadas. En fin, es una labor realmente muy bonita con un proyecto que llevo representando a nuestro pueblo que nos acerque todavía más en esta labor con ellos. Sus actuaciones de ayuda humanitaria durarán hasta el 21 de agosto cuando regrese a España después de esta primera experiencia de Cooperación Internacional. No, no, es la primera vez en mi vida. Yo he sido empresario, terminé mi vida laboral hace 4 o 5 años, me vine ya para mi pueblo y entonces, bueno, pues cuando uno tiene salud afortunadamente y tiene ganas de colaborar con la gente necesitada pues hacemos estas cosas. Es lo importante. Julia Nieva entregaba antes de su partida la placa en la que reza la inscripción Manzanares hermanos junto a la que aparecen los escudos de las dos ciudades sobre los colores de las banderas de ambos países intercambiados. Los manchegos recibían un obsequio desde Colombia en abril de 2018 cuando una familia de Manzanares de Caldas aprovechó para visitar la ciudad realeña Manzanares y entregó al primer edil una miniatura de la fachada de la Basílica de San Antonio de Padua, símbolo arquitectónico de la ciudad con la que comparten nombre. Unos meses antes, Nieva había enviado un mensaje a través de vídeo con motivo de la puesta en marcha de un proyecto en el que participa el municipio español con su partida de cooperación al desarrollo y recordaba el anhelado hermanamiento definitivo retomado en 2012 y que continúa en desarrollo. Desde entonces ha habido diferentes contactos sobre todo con la Fundación San Ezequiel Moreno y la Fundación Esparza Monforte con la intención de establecer nuevas líneas de actuación y materializar ese intercambio cultural, comercial, turístico, social y económico. La dura película libanesa Cafarnaum abrió este lunes la Casa de la Cultura de Manzanares el segundo ciclo de cine solidario Abriendo Horizontes que organiza la ONG Solidaridad Manchega Solman con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Manzanares. Las siguientes proyecciones son el viaje de Nisa este miércoles Moonlight el día 10 y Girl el día 12. Además de sensibilizar a la población lo recaudado en este ciclo ayudará a reconstruir una biblioteca en Togo. Solman en su objetivo de concienciar a la ciudadanía ha programado por segundo año este ciclo de cine que permite conocer diferentes realidades sociales del mundo y colaborar con los proyectos de la ONG en Togo. Para ello ha seleccionado cuatro películas recientes que han obtenido importantes reconocimientos en los festivales y premios más prestigiosos del mundo del cine. Este año lo hemos titulado Abriendo Horizontes pues un poco por lo que comentábamos antes de ver diferentes realidades tanto en temas de cooperación otros continentes como otras situaciones de vida que quizás no las tenemos tan cercanas y el cine a través del arte pues nos da esa oportunidad y es una actividad que tiene un doble objetivo por un lado la sensibilización a la población de Manzanares y por otro lado pues colaborar en la medida en la que podamos y según los asistentes que vayan a este ciclo de aportar la recaudación de las entradas a un proyecto en vaga en Togo de una biblioteca que afortunadamente el Ayuntamiento de Manzanares ha aprobado la ayuda para la reconstrucción de esta biblioteca y bueno pues con este ciclo de cine pues aportaremos materiales libros Este segundo ciclo de cine solidario cuyas proyecciones son a las 20-30 horas en la Casa de Cultura se abrió con la proyección de Kafarnaum dirigida por Nadine Lavaki se trata de una estremecedora película que parte de la denuncia que un niño quiere poner a sus padres por darle la vida en un mundo de pobreza este drama ganó el premio del jurado en Cannes 2018 y estuvo nominada a los Oscar Globos de Oro Premios Basta y César entre otros la siguiente propuesta llega este miércoles 5 de junio con el viaje de Nisa una joven de origen pakistaní que reside en Noruega y que tiene que convivir con la cultura familiar y la occidental el lunes 10 se proyecta la laureada película norteamericana Moonlight una historia sobre adolescencia acoso escolar y homosexualidad protagonizada por un joven afroamericano que crece en una zona conflictiva de Miami ganó 3 Oscar en 2016 mejor película guión adaptado y actor de reparto y el globo de oro a la mejor película el ciclo lo cierra el día 12 la película belga Girl que aborda la transexualidad este film de Lucas Dont ganó 3 premios en Cannes en 2018 y el premio del público del festival de San Sebastián de ese año entre otras muchas nominaciones y son películas que han sido nominadas a diferentes premios premios Basta premios de interculturalidad nominaciones a los globos de oro y películas muy recientes porque también yo a la hora de escoger las películas pensé que la población de Manzanares que también le gusta mucho el cine que fueran películas actuales y que pudieran tener acceso a ese tipo de películas así que bueno espero que van a gustar bastante La ONG Solman que cumple 25 años cuenta en este ciclo con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares que ha sufragado las películas y cede las instalaciones y personal de la Casa de Cultura para que pueda llevarse a cabo cada película se puede ver por 3 euros también hay un abono de 10 euros para todo el ciclo y que permitirá entrar el día 12 en el sorteo de un cofre a regalo donado por Alconviajes toda la recaudación se destinará a la reconstrucción de una biblioteca en el Cantón de Vaga en Togo proyecto que Solman lleva a cabo en el país africano y que también ha sido beneficiado con 3.732 euros en la última convocatoria de ayudas de cooperación internacional realizada por el Ayuntamiento de Manzanares Van sobre todo niños a visitar esta biblioteca a hacer sus tareas y esta biblioteca pues no tiene luz eléctrica no tiene ventanas y en la cual pues 2-3 días en semana va una mujer voluntariamente una mujer mayor a pues a ofrecer este servicio de poder abrir la biblioteca entonces gracias a esa aportación de los manzanareños pues vamos a poder reconstruir la biblioteca dotarle de luz eléctrica y de unas instalaciones adecuadas que junto con el ciclo de cine pues se completará con el material necesario para que los niños y las niñas lo puedan utilizar y disfrutar la asociación de diabéticos de manzanares ADIMA organiza este sábado 8 de junio su decimoquinta marcha por la diabetes un acto de convivencia que pretende concienciar sobre la importancia que tiene caminar para todas las personas especialmente para quienes padecen diabetes habrá mediciones glucémicas entre todos los participantes también se sorteará una bicicleta de montaña ADIMA convoca a cualquier persona interesada a participar el sábado a las 6 de la tarde en su decimoquinta marcha por la diabetes comenzará en el pabellón de muestras de Fercam y pasará por los paseos Príncipe de Asturias Avenida de Cristóbal Colón Avenida de Castilla-La Mancha Calle Clara Campoamor Paseo de la Isla Verde y Regreso a Fercam y participar pues personalmente con estar ahí quiere decir que nos ayudan a pedir todas esas cosas que todavía nos están faltando a principio de la marcha antes de que salgan se harán mediciones glucémicas y una vez que se haya la marcha realizado volveremos a hacer mediciones a quien hayan tenido algún despistaje en esa medición En esta marcha que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares se realizarán controles de medición glucémica a quien lo desee para comprobar los efectos saludables de la actividad en los niveles de glucosa Quien prefiera no realizar la marcha podrá quedarse junto a miembros de la organización en el pabellón Lo importante es estar apoyando la actividad Quien no pueda andar se puede quedar allí con nosotros perfectamente que no hay ningún problema Lo que nosotros queremos es ver personas ver que nos están apoyando y que a la Junta le podamos decir que hay muchas necesidades todavía Tras la marcha y en ambiente de convivencia habrá bocadillos y agua para todos los participantes Gratuitamente también entrarán en el sorteo de regalos entre ellos una bicicleta de montaña Quien lo desee podrá colaborar económicamente en las huchas que tendrá Dima Llegamos al final de nuestro informativo pero antes de marcharnos como siempre repasamos la actualidad de manera breve en titulares Manzanares forma a profesorado y profesionales contra la violencia de género serán los días 5, 6 y 7 de junio Ya es posible enviar un whatsapp a la policía local de Manzanares que pone en marcha dos líneas móviles para comunicar cualquier incidencia o requerimiento Manuel Gómez entrega en nombre del ayuntamiento una placa de hermandad a Manzanares de Caldas El español se traslada hasta Colombia durante tres meses para realizar ayuda humanitaria En marcha el segundo ciclo de Cine Solidario Abriendo Horizontes organizado por la ONG Solman Adima convoca su decimoquinta marcha por la diabetes se celebra el sábado desde las 6 de la tarde con salida y llegada en el pabellón de Fercam Ahora sí llega el momento de marcharnos pero no sin antes recordarles que mañana este miércoles se celebra la gala de entrega de los premios regionales de medio ambiente en el Gran Teatro y que todos ustedes están invitados si desean asistir pueden recoger sus invitaciones en la oficina de turismo o en el propio Gran Teatro esperamos que les guste les traeremos esa gala grabada el jueves por la noche en la emisión sustituida por la entrevista actualidad que como les hemos informado con anterioridad la tendrán disponible este miércoles la plaza volverá eso sí la próxima semana con más entrevistas nosotros como les decíamos nos marchamos pero mañana les traeremos más información hasta mañana